¡Ay, Poi! ¡Ay, Poi! ¡Ay, Poi! ¡Que me pongo en vivo! ¡Ay, Poi! ¡Le vas a comprar algo! ¡No te vas a comprar todo aquí en vivo! ¿Vamos a ver si se en vivo ya? ¡Ya estamos en vivo! ¿Qué onda gente de Chico Youtube? Yo soy Khan A su canal, estamos aquí en un día más en vivo Vamos a apretar a otro compañero que está aquí en vivo Hola 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 Enana la cámara Acá conmigo, aquí, aquí yo soy bueno Ya soy bueno Estamos aquí en vivo de carro ya Vamos a con Trabajarle poquito Vamos a esperar un ratito Espera que no se vea la letra ¿Le viene a querer una gorda? No lo ve ¿Está bien en la gorda? Bueno chicos, estamos aquí en una de carro ya Ya, 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 ya Ya chica Vamos a esperar un ratito Sí Un negativo para que la gorda siga ya Vamos a esperar un ratito a ver si se compone bien Nos quedamos con su celular Si ya no se llaman Vamos a dejar el teléfono Pero ¿Cuál música tiene? ¿Qué? ¿Qué teléfono tiene la música? Mi teléfono Sí, lo puse en Vamos a ver los, poner los Ahí para que esté aquí No, mejor quita Ya llegó Preséntate Ah, sí, ya llegó Kevin, chicos Ya está aquí nuestro compañero Ahí está Poniendo su juguito Está aquí No, preséntate Hola ¿Tienes salsa? No, no, no Qué chillón Yo estoy Entra Ahí tienen muchas Vamos a estar nada más un rato, chicos, aquí Ay, mi chicle Vamos a ver Una batalla Con la royal Para por mientras estar aquí Pasándola bien Con todos mis amigos Con toda la gente Con toda la pandilla Es como que le juega a jugar Yo no estoy jugando Dije, vamos a ver Un video que está real Y de ellos se van a dar cuenta Porque se ve Sí Y se ve arriba por mí Nada más un ratito Unas 15 No, unos ¿30 minutos? ¿40? Unos 40 30 minutos nada más Y al rato hago el en vivo allá adentro Me pongo un ratito Para que me mire Al rato voy a estar en vivo Yo también Que lo pases todo eso conmigo Yo tengo wifi Ah, chelín Lila, chelín Puede estar en vivo Un gato No creo Es pobre ¿Y qué hagan nuestras coronas? Pues no sé De arriba y de abajo Ya se vejo Sí Yo nada más quiero estar un rato Porque si me den Sí, siento feo las etiquetas Que me voy a comer Ah, ya lo que tienes A ver, porque ahorita mostré uno por ahí Sí, sí, vi que le hice ahí Sí, dije Ay, me rino Vamos a pasar un rato nada más aquí 15 o 20 minutos Y ya más de rato hacemos un en vivo Como en las 11 o 12 De la noche Guau Nadie va a estar despierto ¿Qué? 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 Eh, todavía no necesitas ¿Qué ahora son? La 9 no me he visto acá Y no estoy en vivo No, voy a estar en vivo Aunque no tengo casi nadie Se siente como que ¿Qué? Sí Bueno, yo me siento bien Mira, este de abajo Lleva pura Como duendes y todo eso Sí, ya apurás Y ya la bajó mucha vida Algo pesado De hecho, yo me voy a dar un video Ay, no, yo te apoyo Sí Ahí me ayudas tú a hacerlo Mi amor Este dijo que sí Pues nunca Dijo No, es que a mí casi nunca Después de mi teléfono Y aparte de decir que internet No tengo Ya le dije Ya le dije Ya te dije Tienes Cuando copien Entra mi teléfono Y yo les he puesto Leitación Grabación Sonido Todo se pones que yo Hasta yo te he visto Que yo te he visto ¿No quieres? No, 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 no No, no, no No, no, no Pero piensa cualquiera Y vayan a la semana Piensa cualquiera Y vayan a la semana Pues al rato El mío también Yo también Espero que no te haya perdido El monito No, no lo puedo hacer Cuando lo creaste Sí Que lleva de arriba Que puede ganarle Pues la va a ganar El abajo Y el arriba No llevaba buenas tropas Pero sí Pero ¿Llían al principio? El arriba sí ¿El barrio lo que tenía? Sí ¿Quiere ir por las tres? El valle atacaba El otro no lo defendía Vamos a ver Qué nivel Qué No Pono de Kevin Vamos a poner acá Vamos a buscar Uno de ¿Dogbape? No, espérate Liga Liga un igual Aquí está El 70 Era este, ¿no? Sí 74 Sale aquí Salen aquí 74, ¿qué? El 64 Mejor del mundo O de su país No sé Creo que del país No manches Si no tiene el fantasma real 3 y 3 Al nivel 5 De esta Nivel 4 Nivel 5 Yo ya Estoy en el nivel 5 Pero acaba de salir No, es de que De lo que ya me quedan ¿Cómo tienen el rojo de nivel 5? Meta en gemas Meta en gemas La verdad Tengo de gemas mineros La nivel 5 irá Todo al máximo Y hay una vez Que Pues es que ellos también Como son jugadores Hacen Centenas de desafíos Y hay Con gemas 100 gemas Para que hagas Un desafío De 12 Vamos a poner Ni 12 Que hagan 10 Desafíos Que hagan Que ganen 10 De 12 Te llevan buenas cartas Más me gustaba El torneo de antes Que ganaba chingos Descartas Voy a pedir ahorita El teléfono Y a ver si puedo Ver el de nuevo Díselo a Cholín Que voy a Dile 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 Que voy a Estar en vivo Que Kevin También No mucho Si quiero Me gusta Una hormiga Si me pican Las hormigas Se siente bien feo Cierto ¿Con por qué La música? Nada más Para que se escuche bien Que no esté ahí El sonido Que no esté Solo Quiero que no Con música Mira 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 Se me otro Bueno No se crees Ah Un poquito Bajaron A la diez Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este es el 74 Este es el No este es el 45 Rita Vamos a ver Como ganamos Chamo El que vi fue a este No Si Vimos el 43 Víctor Hoy Para el caso Van a hacer No te peguen No Si quieres Espérate un poquito Más para cáncer Juan La vista La vista En el video Si se puede No si se puede Si se puede Si se puede Ya que tu sabes utilizar el lock Ve como gana La partida A ver Chicos Y Y Y Tienes el Tiene tu counter Tiene el compo Tienes el compo Que es Yo tambien prende Ah pues si verdad Esta muy difícil Si es de ganar Juan Hazlo por tus Tores Con esto corre Esa perra ¿Sabes que? Vamos a dejarlo como un cobarde Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo No Lleva Lleva todo Lleva el conte Porque ya Lleva 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 tronco Zap Y la vacuna Y la princesa Que Esta muy difícil Si me da miedo Mejor de principio Si Mira se acaba la torre interna No la torre interna El tonco Montapuerto Es que No hombre Ah difícil Si ¿Cuál es su última carta? ¿Cohete? No No Su última carta sería Si lleva Montapuerto Cuarto ¿Cuál sería su última carta? Veneno Tampoco ¿Cuál sería su última carta? Veneno No va a ser Tornado Tornado Checa esta que es la última carta que la pintaba No sé que era cohete No, cohete no Ya te lo había aventado Checa la de su Escucha Yo no puedo checar Te lo puedes checar Es tu A mi niño A mi niño Porque perdió Que bien Valeo Te que bien Sube copa Ya te quiero ver En la arena legendaria Voy a ponerlo acá Que no estorba tanto Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos ¿Cuánto llevamos? 12 minutos Vamos a dar hasta los 20 minutos más Yo ahorita ya me voy a meter ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me haces eso? No ganas Ah, por meterte ¿Por qué no ganas? ¿Qué? ¿Qué me haces eso? Yo por eso uso fechas Yo por eso uso fechas Yo por eso uso fechas Me haces una Sí Bueno, a mi me funciona más a veces Yo si hago YouTube Les voy a decir a mis suscriptores Que yo no voy a poder Hacer tantos videos O a veces no salgo Para que el teléfono pase el video Sí Yo te invito A veces no salgo Porque estoy un mandado O a veces este O a veces alejarme Ya les vi Que yo los apoyo con esto Yo les digo ¿Cómo comencé yo? Con una tableta Con una tableta La puse así Y le dije Hola chicos Yo soy Juan Y bienvenidos a un video Así usaban Con una tableta Tenía mala calidad Tenía todo feo Yo comencé Con casi Y Kevin Tuvo ahí Desde que yo comencé La verdad Kevin fue Uno de los que me apoyó Pero Fue uno de los Que me apoyó En esto Oye Aquí le sentí Yo no había estado En esto La verdad No No hubiera sido Tan famoso No pudo famoso Porque Kevin Fue el que me dio El empujón Porque yo como Es la inspiración De gas Porque yo Yo ya quería Ser youtuber Pero no era La gana De que Ay subía un video Pero no No me sentía Tan así como De que Ay me gusta Youtube Así de mi video No Porque yo comencé Yo quería Yo quería con dinero Yo quería por dinero Y alguien me dijo Y después ya me cambié Pues Comenzé a hacer el video Con Kevin Yo fue como Me apoyó Que perdí Mi Primero que me hizo Y eso No lo hagan No lo hagan No lo hagan No lo hagan ¿Y cómo se llama el canal? El que tenías antes Juan 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 Sí Tenía 12 superpodes ¿Y ya no te hagas el sitio? No sé Borraba los videos que tenía No Los tan bonitos videos Que tenía No Que tan nada Voy a cortar el foco Y es que Kevin Ya no tiene nada Espérate hasta que llegue Abajo Uy Ese proceso Está muy Muy bueno Esa princesa Tú ve Presionándolo Tú tienes También Presionalo Tampoco no te gasté Todo el insir Porque se gastó El tronco Ahí estaría bien La Pandilla Porque si usa el tronco Se puede saber Y De donde no lo vienes A la torre Hay un caballero O un cohete Eso con un cohete Yo digo que Se gastó 5 y 4 El perro más El ser Me 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 No O M Me 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 O Me Se Se para que vean que yo soy chido chido y porque no a que vamos ahora no hay que un oito no va a estar hablando viste? ya voy ya esta otro? gracias vamonos ven me voy a ahi te lo voy al baño ahi te lo dejo ahi te lo dejo ahi te lo dejo ponte el baño que? si? si? ahi ahi y ah bueno aquí tengo está chiquito Vayan a ver, vayan a ver, chicos, digo lo que quiero es que hagamos torneos, pero yo no puedo también hacer todo el día, voy a buscar gente que me haga torneos, que me pueda ayudar a hacer torneos, de hecho yo te busqué a alguien que te va a hacer un rap en mi canal, ¿quién? Bambi, no te vienes, me sacáis el rap de Fernanfloc, ¿cómo se va a localizar con ese? Ya sé, me agregué por YouTube, ahí te apareces, eso es todo, gracias a ustedes, gracias a ver, ¿quién está viendo? Sí, ahí no puedes ver otro gol de Messi, o sea que nunca pude hacerlo como con esto, sé que es así, tromp, tromp. Ya sí me voy a seguir en el sitio, ya faltan dos c*** para que me meta y haga un en vivo más de rato, como a las 10 voy a estar en vivo, para limpiar la teléfono. a la casa en mi cuarto bueno no está tan grande en mi cuarto Sí, o sea, el escritorio para ponerle a cargar el teléfono. ¿Y mejor? No, no, si, pero no. Pero dime, dime, dime. Sí, que si subo ahorita estaría una legendaria. ¿Te crees que te esperarías? No, no. Pero no estaría en un teléfono. Denle un like. Te doy cinco minutos más. Denle un like para que tú le salga una legendaria. ¡Júdate! No, en suerte no. Yo así era de guarro. Es cierto, bueno, entonces era de guarro. Yo usaba colón. Así subí de arena nueve a arena diez. Bueno, ¿de qué? Yo dije que iba a jugar a la Royal con yo y Kevin, pero no dije. Güey, faltan como dos partidas más porque paso. Sí, güey, dos partidas. ¿Y volver a jugar? Ya me estás alcanzando, Kevin. Ya tengo que meter más el pie. Ya iba a subir el liga uno y yo. El Kevin a lo mejor ya subió. Kevin, Kevin me va a regresar. Yo le dije que Kevin iba a estar ahí. De hecho, en mi clan, que yo tenía, de arena cuatro, tenía de liga uno. Está bien. A la otra evitado en medio. Y tenía de liga dos, tres. Se gastó demasiado. Se gastó cuatro y dos son seis. Cinco, cuatro son nueve. Dice cinco, cuatro, cuatro, nueve. Dice cinco. Sí. Cuatro y dos. Ah, seis. Con seis. El verduguito. El verdugo. Usa clon. No, pero no lleva. Debe llevar. No. Fallando el cohete ya es de boom game over. No, güey. Doscientos. ¿Qué por ahí? Uh, ¿qué nivel tenía el globo? Nivel cinco, güey. ¿Cómo le puede fallar? El cohete nunca lo falla. Si tú llevas un mazo como eso y llevas un cohete, falla el cohete, ya por si te lo partira. Las pernas. Con goles. No manches, el gole. La torre infernal pone un poquito más de lado. Nunca lo pongas tan ahí, sí. Porque así vas a hacer que el gole vaya, que avance más. ¿Qué son las minichupitas? Se llama minichupitas. No, se llama minichupitas. Se llama desquitadores, ¿algo qué? Desquitadores, algo así. ¿Cómo que esa torre ya no la defienda, güey? Defender, defender, ya no la defiendo. Y ya no la vas a recuperar, güey. Y ahora te voy a aventar un globo por la parte de allá. Ahí también estaría viendo un pez. 15, me parece, güey. Uy, tú, güey. Ay, si la voy a dar al mar. Se lo voy a intentar hacer el poeta, güey. Sí, lo hago. Sí, güey. Defiende, güey. También defiende, porque agua es con el... Con su grozo, güey, güey. Que su grozo está peligroso, güey. Sí, güey. La grozo está peligroso. ¿No era bien raro, güey? ¿Yo? No, no. Ya sí hablo con usted en YouTube. No, no. Porque si no... Se lo hubiera cargado. ¿Qué más haces a eso? Ahí no vienes tonto, deja que... Ahora tú consiérdate a defender. ¿Qué? No, Cota. Lleva... ¿Qué lo vas a hacer, güey? Y ahora lleva un... Ahora puede... Yo no la veo, güey. Mira mi diente de bocote. ¿Qué te dije? La veo difícil. Mira mi diente de bocote. Mira mi diente de bocote. Debil, mi diente de... Debil, mi diente de tronco. Es por ti. Ah, güey. No, mira, si no te viste, güey. Un avión. Este es Titanic avión. Mira, calé sube y me insistió. No, 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 no. Tiene tronco, güey. No, 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 no. Tiene tronco, güey. Avíntele todo, güey, avíntele todo, güey. Porque despierta nada más, güey. Avíntele todo, güey. Con despierta lleno. No, mamá. Me empato, chicos. ¿Saben? ¿Qué presión? ¿Qué presión es todo eso? Ok, vamos. ¿Ya no se lo ven? Al de 25. Ya vamos, 23. ¿Qué impresión? ¡Ay, no, no! ¡Contiva partida! ¡Ahí voy ya! ¡No, pues estoy bien, mi bolita! ¡Pobre de Juan! ¡Ya se va a meter! ¡Mañana, Juan! ¡Ay, ya me ha sido conmigo! ¡Mañana voy a ser mi primer amigo de hoy! ¡Pohete! ¡Juan! ¿Cómo crees que me haga la presentación? ¿Cómo quieres? ¡Ya no me hace ninguna presentación! ¡Venga, ya te la cuesta! ¡Hola, chicos! ¡Soy de Juan! ¿Qué haces bien? ¡Hola, chicos! ¡Yo soy de Juan de Unidos! ¡Hace que nada! ¡Esta la mía! ¡Qué haces bien, chicos! ¡Yo soy de Juan de Unidos! ¡Ah, cómo se ve el cohete! ¡Qué haces bien, gente! ¡Yo soy de Juan de Unidos! ¡Ah, sí! ¡Para ser esto me quedo conmigo! ¡Me equivoco mucho! ¡Ah, se me empiezo a mi ladito! ¡Ya me hace uno! ¡Hola, chicos de YouTube! ¡Yo estoy camiando! ¡Yo estoy camiando! ¡Yo estoy camiando! ¡Yo estoy camiando! ¡M canadena! ¡Presente! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a otro nuevo video! ¡Mientras así! ¡Que anda que te he hecho YouTube! ¡Yo soy de Juan de Unidos! ¡A su canal! ¡Y ahí comienza mi YouTube! ¡Tú estir cómo te escuchan! ¡Emos! ¡Un nuevo video a su canal! ¡A ver, se digo! ¡Ja, gente chicos! ¡Bienvenidos a un video más! ¡No! No, si, yo digo, si Antes si decía eso, un video más, hazlo con él Tienes gente en tu youtube, mi Dios, hazlo con él Tienes gente en tu youtube, con mi Dios, hazlo con él Baby, no me llames más Oh, 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 oh Estos sonidos de bebitos en su olidad Baby, no me llames más Oh, 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 oh Uy, pronto Sí, pues, tiene el izquierdo No, ahí tiene que colocar Porque lleva Y te dan un strike one No puedo ser el mismo Y te dan tres Yo se va a acabar ahorita el mismo ¿Cuál? Espérate yo no lo voy a poder seguir ahorita porque ya se va a acabar en el vivo ya no tengo tanta fila entonces vamos a ver hasta que dude ya cuando se acabe pues ya se va a acabar de ir la tienes a un cohete a un cohete un tronco y una princesa no más a un tronco y una princesa crea un cohete hay un cohete porque tú también tienes a un cohete ya rota 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 lo que sea 50 segundos hay que echamos ya ahora llevas el electric por dos ok chicos gracias gracias bueno chicos ya voy a dejar vamos a ver hasta cuanta copa se queda ya me estás jugando en tu casa oh 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 quedaste esa una no? me esperas? por lo que aguante el enemigo dale ok chicos esto va para ustedes esta, esta ganada va para ustedes a ver el eléctrico valle el estro valle esta bien, esta bien pero si me hace que yo me voy a meter no, 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 no deja que la come que tiene que terminar bien mi robo a nivel 5 y el espíritu de Dios no te lo va a hacer con eso. Sí, es cierto, porque me pega, ¿verdad? Una princesa. Baby, no me llames más. Una princesa. Yo también estaba así la primera vez que estaba subiendo. Ahora yo quiero subir a la liga uno. Ahora yo no quiero subir a la liga dosis. ¿Te acuerdas cuando subimos a la liga de Montenegro que no queríamos ni bajar? Ahí sí te gastas. Uh, lo veo que está en el... Casi te compras el... Mira, te va a poner el mágico, creo. Me va a poner el globo. No, el globo, sí. ¿Quién es otro? Ya sabemos que tiene. Ahorita te quería poner el mago eléctrico. No te lo vas a comer. El bravo, uy. ¡Túm! No te tengo más que pegarme. No te paga mucho. No te pagues. Sí la ganas, sí la ganas. La faltan dos cartas. De hecho, si me prestas mi teléfono voy a hacer un amigo de... De GTA. Nada, pero no lo puedo cortar. Lo malo. Del Xbox, la cámara sigue... Sí. Habla de la tele. No la puedo poner en el teléfono así. Esa última que dio, tuvo muy buena, güey. Sí, se los comió. Creo que esa sí te va a costar, güey. Te va a costar. Te va a costar. Con algo todo, güey, de la... Me están llamando, güey. No, no, no. Bueno, yo voy a terminar el amigo, güey. No, 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 ya lo voy a terminar. Están llamando, no sé. Lo vemos más de rato. ¡Hala, güey! ¡Gracias! ¡Gracias!